Hola a todos, me llamo Nicolás Ruiz y soy el actual ganador del Reto Health valorado en 1000 dólares. La foto la hice en Vacchio, donde había unos surfistas con un chanjuan de Castelluache de fondo, así que solo tuve que esperar a que hubiera un buen encuadre. La foto la hice con una Canon 6 de Mark II y un objetivo 28-135 de Canon. Muchas gracias a Ágora y muchas gracias a Censico Paola por elegir mi foto como ganador del Reto Health. Os animo a todos a que participéis en los retos de Ágora, menos el de Mejor Foto del Año, que es el ganarillo.